Una operación contra la trata y la explotación sexual de mujeres se ha llevado a cabo en el Concello Urensano de Carballín. Por el momento las actuaciones se han saldado con varios detenidos, entre los que destaca uno de los propietarios del club nocturno Ninfas, el Distanco. A lo largo de la jornada del pasado martes se han realizado diferentes registros en domicilios de personas vinculadas con clubs de alterne y en varios establecimientos de este tipo en Ourense, Pontevedra y Acoruña. Según ha podido saber la región, la operación sigue abierta y no se descartan más registros y detenciones. A última hora de la noche de ayer continuaban los registros y la investigación en Maside, con una intervención pormenorizada tanto en coches como el club Ninfas como en alguna casa próxima a este club. La trata de mujeres con la finalidad de ser explotada sexualmente es la más frecuente en el marco del delito de tráfico de seres humanos. Desde la Consellería de Política Social e Igualdad afirman que están pendientes del resultado de esta operación policial y recuerdan que Galicia es pionera en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Asimismo, destaca la importancia de la propuesta a nivel legislativo de considerar la trata como una forma de violencia de género.